Bienvenidos a un nuevo video Estamos en la calle De la Copa Libertadores Vamos a ganar con Cerro Y primer partido De la remera que suda Antes que nada quiero enviar un saludo muy especial A los chicos del Mundo Cerro TV Un saludo que viene postregado ya desde hace un tiempo Así que discúlpenme chicos Muchas gracias en serio por la nota Que me hicieron quedó súper buena Así que ya saben Ver Mundo Cerro Por Tío Sports todos los martes a las 20 horas Y también un saludo muy especial Al pibe que encontré ahí en el fútbol de Camarote Él ya sabe a quien me refiero Como creo que ya se habrán percatado Me agarró la gripe Y en el video de hoy no voy a No voy a estar hablando mucho Aún así disfruten el video chicos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!